Ok, preguntas, preguntas, preguntas Ok, preguntas, preguntas, preguntas ¿Preguntas hot? Sí, sí, sí A ver, a ver Ok, primera ¿Cuántas veces han tenido sexo anal? O sea, ¿que me lo hicieron a mí o he hecho? Puedes ser las dos, ¿verdad? Son diferentes números Sí, sí, sí Sí, en general, Charlytis No, 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 no ¿Javier? Repite tu pregunta, por favor, Alden ¿Cuántas veces has hecho o te han hecho...? Bueno, ¿cuántas veces has tenido sexo anal? No importa qué dirección Ah, una vez y salió medio raro ¿Te salió medio raro? ¿Por qué? O sea, lo que salió de allí fue medio raro Ah, qué puto asco, Javier No, pues ¿qué? ¿Se cagó la ropa? No No, una persona que sí se limpia No, le empujas la caca, más que nada Bueno Pero luego tu pito no sale con caca ¿Saben qué...? ¡Oh, ya sé! ¿Qué? Ok, otra pregunta ¿Alguna vez han escuchado un pedo vaginal? Sí, un vergo Charlytus Esa es que la tienen chiquita ¿What? ¿La vagina? No tiene nada que ver... ¿Con el tamaño del pene, dices? O de vagina ¿Pero por qué? Oye, ¿plantaron allá? No, de hecho es como el hueco a veces se hace, ¿sabes? Ajá, porque no tiene nada que ver según yo la presión del aire Sí, sí, sí Y de hecho... Pues porque estás metiendo y sacando algo de un hueco Es mucho bajada, de hecho, según yo, es al revés O sea, es más que nada... O sea, es más que nada... Creo que no es más que nada que la morra la tiene muy apretada Aunque... ¡Buena, Natalia! ¡No mames, Natalia! ¡No mames, Natalia! ¡No mames, Natalia! ¡No mames, Natalia! Simplemente es cuestión de... ¿Qué le creería? ¿De cómo se dice? Pues pasa, wey, pues pasa, ya Pero pues eso es muy seguido, ¿no? Es muy normal Depresión Física ¡Claro! La, 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 la... ¡Huraca, cacachonda! Diez Nueve Ocho Siete El cubirus, papá Pero muy incómoda, gente Que no mames, si incómoda soy Sí, sí, sí Incomodísimas Incomodísimas Pero incómodas Pero incómodas Pero incómodan, incómodan Bien incómodas Bueno, no hay ninguna pregunta o qué verga ¿Qué prefieres? ¿Un hijo homosexual o un hijo homofóbico? Pues si es homosexual no es mi... No es tu pedo, ¿no? Salgado Ah, sí, porque me metería en pedos, ¿sabes? ¿Un hijo homofóbico? Me metería en pedos No, porque tú no puedes controlar lo que dice la otra persona Pero educarlo, ¿sí? Sí, exactamente ¿Esto es de educación? Sí El no discriminar, el aprender a que todas las personas somos iguales No importa que no te educaron Oye, era... homofóbico No, ¿qué? ¿Homosexual o homofóbico? Homosexual o homofóbico ¿Qué tendría que pasar para que te apliquen la de Richie o Farrell? Que me juegan algo de mi trabajo muy cabrón Fuera de pedo Me organizaron, güey, a ver si no te agarran, Miguel Pero pues ya pasó, Miguel Digo Nah, no ha pasado O sea, algo de que literalmente, o sea, me refiero de que... No sé, se pongan en contra mía y me quieran cancelar y la verga así, ¿sabes? Bueno, también ya pasó Bueno, también ya pasó Pero... Pero, o sea, una que de verdad me afecte, no una chingaderita que duró tres días Que yo diga, esta ya no hay retorno No hay retorno Así es, con esta me cancelan Básicamente Creo que Farrell no quiere ir al concierto ¿El concierto? El de pronto El de pronto El de sueños Ah, me imaginé Pero yo sí quiero convencerlos Bueno, invita a todos otra vez Que vayan todos otra vez No, no creo que vayan a ir todos Yo jalo si se juntan varios Digo, este saldrá más barato porque pues puedo... Literalmente sí tengo espacio en mi casa para que se queden aquí, ¿sabes? ¿Tienes un... visit... un cuarto de visitas? Tengo... un cuarto de visitas y tengo un sótano con un chingo espacio Y... pues la sala también, o sea, tengo de coche ¿Qué metes en ese sótano, mi ded? Un almamón del ded que no va a dejar su cama No, mi cama no, 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 no Un almamón del ded que no va a dejar su cuarto ¿Tienes una cama de qué tamaño? King size No, de hecho es queen size, es queen No mames Que putitos No, lo que pasa es que en mi casa anterior No cabía una king, entonces tuve que reducir el tamaño Y... pues me quedé con esa De hecho una king iría de huevos en esta Ese eres putito, ¿no? No mames, pero ¿verdad que los cochones están bien pinches caros? Sí No mames ¿Qué prefieren? ¿Un buen cream pie o un buen cumshot? Cumshot No sé qué es eso ¿Cuál es el primero? Es cuando se viene adentro de la vagina El cream pie Y el cumshot Cumshot No sé, cuando me case te aviso Por cierto, Natalia, ahí te mando fotos de cómo estar el festival No, ándale, ármalo Mira, ¿sabes con quién puede empezar? Con Comanche Al chile me hizo enojar esta vez, Comanche, no te voy a mentir ¿Por qué se fue? Primero porque se fue Primero porque no nos dijo que nos tomáramos fotos con el bailarín de Bad Bunny Y luego porque lo que dijo de que yo solamente vi que ibas a venir solo y pues por eso te acompañé Pero si no, ni venía Y es como What the fuck A la verga, ¿eso dijo? Ajá, o sea que básicamente estaba yendo de a huevo y es como Y de lástima, wey Y de lástima A mí me dijo que el único vuelo de mí eran mis niñas ¿El único vuelo qué? Eso Usted está la verga de ti Natalia Para el próximo queso te voy a bloquear literalmente, te aviso Sí, hablábamos Ah, sí, de Comanche Pero ajá, pues no sé Eh, no sé, lo podemos armar con otra gente O poner un tweet o algo ahí A ver, así que tú digamos, ¿tenemos muchos amigos? Yo no sé, pero yo sí Compañeros de trabajo, más que nada Ustedes son mis compañeros de trabajo y amigos Yo soy tu amiga Pues sí, ambas Yo también soy tu amiga, te iba a decir Yo contigo no trabajo, eh De verdad te lo digo Todos lo que hacemos es por amistad Y vamos a ver ayer que les dije, mañana la vemos Era una peli, ¿no? Eh, trena, abusen Ah, anda, esa La de Megan is missing Ah, esa no Eso se ve culera ¿Quién está missing? ¿Qué? ¿Quién está missing? ¿Qué? La fucking Megan está missing Megan, 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 Megan Ay, Andy Ay, Andy Están cogiendo gente de a gratis Voy en cosas que no me afectan en nada Bueno, y luego andas llorando si yo te contesto así A la verga Es que ya te dije cuál es la diferencia A la verga, aquí es donde te metiste, wey Pensé que solo había una, wey Yo ya te dije cuál es la diferencia, Natalia Si tú no la entiendes Pues ya No, 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 no No, no, no porque no lo invitó a subir al escorpión, güey. No, porque así le puso en WhatsApp. Ah, también. Le dijo yo una amenaza. La morgue, güey. Mañana morgue, güey. Mañana morgue. Ah, ¿neta? ¿Le dijo eso? Sí, le puso de que no sabes qué alacran a los huevos te acabas de echar o algo así. Qué verga. Y puso alacran a los huevos y te acabaron, güey. No mames.